Estamos implementando un nuevo sistema que hemos denominado ventas directas. Seguimos consignando bienes, bienes de todo tipo, aberturas, chapas, electrodomésticos, antigüedades, lo que la gente tenga. Nos pasan fotos, porque por ahí no citamos mucho a la gente, lo manejamos mucho por fotos, por whatsapp, o por facebook, donde la gente lo prefiera, o instagram. Ellos nos pasan fotos, nos ponemos de acuerdo en un precio, si es posible algo grande lo mudamos al club ciclista, donde estoy pagando el alquiler por este mes para poder usar el salón, como no se puede hacer activas deportivas, la comisión ha optado por alquilármelo por este mes. Y bueno, ahí apontonamos cosas y hacemos un tipo de ventas directas. La gente nos pide fotos, vamos subiendo fotos de las cosas que le interesan, vemos el precio, si estamos de acuerdo, ya lo compran. Bien, qué bueno esto. Sí, sí, realmente tendríamos que tocar una nueva forma, porque realmente remates no van a poder hacer por un buen tiempo, porque digamos los remates que yo hacía acá en San Carlos, eran más de 100 personas que iban al remate, o sea no podemos hacer moción de gente por un buen tiempo, así que digamos estamos buscando la nueva forma. Bien, es decir que la gente te puede llevar el producto que tiene en su casa, al igual que lo hacía para un remate, y vos lo ofreces a través de las redes sociales. Exactamente, a través de las redes sociales pueden ir a verlo al club, realmente nos ponemos de acuerdo con la anticipación, para tomar todas las medidas, todas las precauciones que hay que tomar, pero después de acuerdo pueden ir a verlo al club, y lo ven, lo pueden revisar, lo pueden probar sin ningún tipo de problema. ¿Y las ventas se han incrementado, se han disparado, han caído? ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira, hemos arrancado la semana pasada, con no muchas cosas, que nos habían quedado, ya teníamos para cocinar, para el remate que se suspendió esa semana antes de la cuarentena, y realmente las ventas han sido muy, muy buenas. Realmente nos sorprendió, no esperábamos encontrar esta respuesta, pero sí, las ventas han sido muy, muy buenas. Qué loco, lo que uno presuponía que podía ser un hecatombe, una situación que lastima a todo el mundo, en tu caso dispararon ventas. Exactamente, mirá, está hablando un muchacho de Rosario, que es uno de los muchachos que me trae mercadería de cocinación para el remate, y bueno, a él le estaba pasando menos lo mismo. Me dijo, mirá, Ariel, cuando arrancó la cuarentena, tenía un montón de mercadería, y ahora dice que se ha empezado a habilitar, y dice, prácticamente me he quedado sin. Realmente la gente ha comprado todo prácticamente, todo, realmente tengo pedidos de mercadería, que ya me han pedido, que en ese momento las tengo, porque digamos, como estábamos sin actividad, no estábamos consignando, pero arrancamos de nuevo con las consignaciones. Muy bien, bueno, entonces, no se van a correr el precio, pueden observar el producto, y se le pone un precio X. Exactamente, a todas las cosas van a tener un precio establecido. Y vos te quedas siempre con un porcentaje del producto vendido. Exactamente, con el 10%, que es eso, yo me quedo con el 10% del producto, y realmente se le cobra el 10% también al comprador. Bien, y el comprador paga en efectivo. Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, porque realmente estamos haciendo algunas ventas también a través del Facebook, realmente de cosas pequeñas, y eso lo estamos manejando todo lo que, por transferencia o tarjeta, todas las ventas de esa van todas a transferencia o tarjeta. ¿Y subastas online? Eso es lo que estamos, hemos armado algo pequeño, algo realmente muy sencillo, que realmente se están obteniendo precios muy, muy buenos. Mayores precios que en una subasta que seamos las habituales del Club Ciclista. Realmente eso también nos sorprendió, realmente probamos con algunas cosas realmente muy pequeñas, y realmente el valor nos ha sorprendido, el valor que se ha alcanzado. Es decir, antes venían, no sé, 100 personas a un remate, pero pujaban 2 o 3 sobre un producto. Hoy el universo de los que pujan pueden ser 10 o más. Exactamente, tenemos gente de Buenos Aires, que por ahí no hacen oferta, y realmente tenemos que charlarlo por ahí, porque realmente el envío y eso en este momento es muy complicado. Entonces por ahí podemos ver si tomamos o no tomamos la oferta que no hacen online, porque por ahí se complica el envío y eso. Entonces, pero bueno, estamos haciendo cosas realmente muy pequeñas, muy chicas lo que estamos haciendo online. Estamos viendo de ampliar eso, pero bueno, todo es prueba y error por ahora, porque como no hay nada establecido sobre eso, vamos probando y viendo y modificando. Muy bien, bueno, por lo pronto que te llamen. Exactamente, seguimos consignando, como lo hacíamos habitualmente, todo tipo de bienes, y bueno, todo con un precio ya establecido.